Habanabit Más que tú no sabes como me pongo yo Estante tranquilita que me pongo el traidor Más que tú no sabes como me pongo yo Estante tranquilita que me pongo el traidor Píllala como se luce más loco que ya soy yo Se la está jugando al pegao y no sabe que te he tocado, ¿qué pasaste? Si tú estás loca, más loco que tú estoy yo Mamá no te hagas la creencia y la totiña se vino, deja que corra Es que esa pichona ya voló y voy a mí a que se arrepiente pero su tiempo pasó Píllala como se luce más loco que ya soy yo Se la está jugando al pegao y no sabe que te he tocado, ¿qué pasaste? A que tú no sabes cómo me pongo yo A que tú no sabes cómo me pongo yo A que tú no sabes cómo me pongo yo Estante tranquilita que me pongo el traidor A que tú no sabes cómo me pongo yo A que tú no sabes cómo me pongo yo A que tú no sabes cómo me pongo yo Estante tranquilita que me pongo el traidor Sabes cómo me pongo, lo que se rompe lo compongo Y se te olvida mamá que yo soy un tronco Que si te coges pa' eso no toco fondo Y lo que hago es porque puedo, tú sabes porque yo ronco Y yo voy a ver como no me trato así Y tanto que yo te quise, te di lo mejor de mí No valoraste como contigo yo fui a mi novela Lina, te quedaste ahí Y guíala como se luce más loco que ya soy yo Se la está jugando al pegado y no sabe que estoy probado Te pasaste A que tú no sabes cómo me pongo yo A que tú no sabes cómo me pongo yo A que tú no sabes cómo me pongo yo Que estante tranquilita que me pongo el trajido A que tú no sabes cómo me pongo yo A que tú no sabes cómo me pongo yo A que tú no sabes cómo me pongo yo Que estante tranquilita que me pongo el trajido Oye, yo estoy que no me encuentro a mí mismo cuando me busco Me encuentro, cuando menos me lo espero R. Nieto, M. Chay, M. Chay, M. Chay, M. Chay Mayormente conocido como J. Javier Son los chamacos de Estiabana 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 R. Nieto, M. Chay, ni tú sabes Habana B. B. Habana B. B. B.